Chiqui, chiqui, pam, chiqui, chiqui, pam Sexy, mira a tu chica sexy, mira a tu chica sexy, sexy 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 es lo que dicen que soy, sexy y por donde quiera que voy Sexy a bailar en mi forma de hablar, no lo puedo evitar si me quieren gritar Sexy es lo que dicen que soy, sexy y por donde quiera que voy Sexy en la piel, en mi forma de ser, sexy cuando me ven la cadera mover Pero ahora es mi turno para poder decir Me dicen que soy sexy al derecho y al revés Que no importa lo que pida, todo se ha de conceder Que me cumplen mis caprichos, que todos tengo mis pies Que soy una princesita que tiene un dedo de mover Todos dicen que me quieren y me quieren conocer Con sus coches, con sus chates piensan que voy a caer Por su mente no les pasa y no pueden comprender Que no estoy para la venta, que yo soy una mujer Si tú piensas que soy sexy, déjate venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Si tú piensas que soy sexy, déjate venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Sexy, mira a tu chica sexy, mira a tu chica sexy 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 es lo que dicen que soy, sexy y por donde quiera que voy Sexy al bailar, en mi forma de hablar, no lo puedo evitar si me quieren gritar Sexy es lo que dicen que soy, sexy y por donde quiera que voy Sexy en la piel, en mi forma de ser, sexy cuando me ven la cadera mover Pero hay otras cosas que deberían saber No me gusta cuando piensan que a mi nada me costó Que las cosas que he logrado alguien me las regaló Si ellos piensan que es tan fácil estar en mi posición Les regalo una semana y que digan que pasó Si tú crees que soy sexy, te respeto tu opinión Pero déjame decirte que no es todo lo que soy Tengo sueños, ilusiones, tengo dudas y temor Si tú quieres que te quiera, gánate mi corazón Si tú piensas que soy sexy, déjate venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Si tú piensas que soy sexy, déjate venir Si yo pienso que eres sexy, te voy a seguir Sexy es lo que dicen que soy Sexy y por donde quiera que voy Sexy al bailar, en mi forma de hablar No lo puedo evitar si me quiere gritar Sexy es lo que dicen que soy Sexy y por donde quiera que voy Sexy en la piel, en mi forma de ser Sexy cuando me ven la cadera mover Sexy, por favor Sexy, la Chulé Ruiz Sexy 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 Sexy